Hey, what's up, copas, ¿cómo están? Espero que estén poca madre, sean bienvenidos a este nuevo video Video en el cual, amigos, como ya vieron en el título, va a ser un video de huevos Literal, literalmente, amigos, va a ser de huevos, ya que el día de hoy nos vamos a enfrentar nada más y nada menos ¡Qué al niño! El compa Niñoki Bueno, seco, estaba intentando hacer funcionar esto y no entiendo nada Hoy lo te enseño, wey Tengo tecnología extraterrestre La gente del Área 51 ¿Sí fuiste? Allá fui, wey, de allá me la traje, el Área 51 Es otro pedo, wey ¿Pero los videos cómo salen? No, salen de altura De altura, con altura Amigos, pues aquí estoy con el compa Niñoki El día de hoy nos vamos a enfrentar a intelectualmente Intelectualmente hablando Y de por medio vamos a tener unos huevos Bueno, esos los traemos siempre de por medio Yo los traigo al ladito, wey O sea, por medio traigo otra cosa Al ladito traigo Por cierto, amigos, andamos bien Bernis Y esta, que es la nueva edición de Bernie Clot Eh, wey, la veo y siento que ando borracho Bernie Tonayan Esta es la Bernie Tonayan Porque te hace un efecto como que andas borracho Como en 3D Por el tipo de hilaje que se le metió Está muy perra, wey Esta, amigos, ya está a la venta Abajo en la descripción les dejo el link Para que vayan, la consigan Esta también está a la venta Que es la clásica Y bueno, pues yo traigo la Estoy portando la nueva Así es que si la quieres conseguir Link abajo en la descripción Si la pides este día Te llega esta misma semana Esta es mi favorita, wey Y no la trajiste, Bernie No la traje Sin tanto preámbulo Les explicamos el video de hoy Kylie, niño Obviamente tenemos lo que son No seas mamón, wey Son 20 huevos aquí, amigos 20 huevos 10 de ellos están cocidos 10 de ellos están crudos ¿Qué va a pasar? Resulta que el niño y yo Tenemos 10 preguntas De cultura general Y el compañero tiene Otras 10 Entonces yo le voy a hacer 10 preguntas Obviamente va a ser Una y una Una y una Entonces yo voy a hacer 10, el 10 Si yo contesto mal Huevazo El niño agarra un huevo Y me lo va a estrellar Pero todavía tengo oportunidad De salvarme Ya que puede que agarre uno Que esté cocido Y no pase nada Si agarra crudo Pues ya me chingué Entonces ese es el chiste De este video Es cultura general Y huevazo Y bueno amigos, amigas Pues ya estamos acá En el ruedo En la zona de combate Donde nos vamos a enfrentar Como ya saben El compañero y yo A huevazos Mediante preguntas Justamente de aquí En la cocina Va a ser donde vas A ser destruido Discúlpame De antemano No disculpa Bueno amigos Pues aquí ya tenemos La charola Con los huevos Así es que estamos ahorita Prácticamente con los huevos En la mano Así es que vamos a comenzar Con esto amigos Guerra de huevazos Guerra de preguntas Se viene bueno Si quieren ver una segunda parte Con todo el escudo de la muerte Pues rompan Ese fucking pinche Botón de like O comentenlo acá abajo Coméntenlo mucho Queremos la segunda parte Con todo el escudo de la muerte Y lo armamos Entre todo el escudo En fin Ahora si Ya vamos a comenzar Con esto niño ¿Quién va a empezar? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Dijera, papel o tijera Y se ve a la otra parte 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 Dijimos que íbamos a empezar Por la básica Sí, 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 sí ¿Quién pintó La capilla Sixtina? Miguel Ángel Te acabas de salvar A ver ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Salado Dulce Agrio Amargo Y umani Te fallaste en uno ¿En cuál? El ácido no es agrio Es ácido El agrio no es agrio ¿Es ácido? No, no El ácido no es ácido Agrio es agrio No, el ácido es el instinto No, el ácido Te fuiste El agrio es el ácido No, no Es ácido no es agrio El agrio es el ácido Vamos a buscar aquí agrio Güey, pero el agrio es ácido Es lo que quise decir Es prácticamente lo mismo No, no, no Es prácticamente lo mismo Oye, sigue la siguiente pregunta ¿Entonces le salió bien? Diciendo Ramal No Eh, güey Bueno, como digo Eh, güey ¿Cómo va a ser agrio ácido? Es una mamada Que por agrio y ácido, güey ¿Para qué no está bien, güey? Agrio es otro pedo Dale, pues, dale ¡Ah! Lo derrié Oh, qué pinta Eh, güey, se siente feo, ¿verdad? Sí, güey, sí está triste, pues Sí, sí está triste Sí, sí salen agrimidos Va a saltar Va a saltar A un avión perra Capital de Australia No, si no te la sabes No, no más, no ¿Qué, güey? Ah, que le huele Pues Australia Australia Es que no sé, güey, pero Está pero no decir nada, güey Chancy latino, güey No, capital de Australia, amigos Es Canberra Ahí va, una, dos Ah, 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 ah Ay, me chupó a mi jodote Ja, 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 ja Eh, güey, sí, está bien triste Está bien triste, güey Cá, tu madre No esperaba sentirle tan triste, güey ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? ¿Mark Zuckerberg? No, papi. Mark Zuckerberg. ¡Ay, no, ya, 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 ya! Esas son mamadas. ¡Ey! ¡Miguelta el destino, güey! ¡No, mames, niño! ¡Miguelta el destino! ¡No, te perdí la del sabor! ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Mark Zuckerberg está en el video. Sí, sí, está en el video. Se llama Mark Zuckerberg. Se llama Mark Zuckerberg. Te mamaste, güey. ¿Entonces qué? No, 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 no. Bueno, pues bueno, bueno. ¡No mames, güey! A mí me parece que lo gente sabrselo bien. ¿Es Zuckerberg, amigos? No, Zuckerberg. Bueno, continuamos, amigos. ¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo? El mandarín. ¿Cómo no, güey? Si hay más chinos que en todo el mundo, güey. Te la voy a perdonar. ¿Por qué? Pero para que veas que también te puedes... Que es correcto e incorrecto la vez. Está bien. El chino, pero hay diferentes chinos. O sea, en China se hablan diferentes... ¿Mandarín? No, pero en China se hablan diferentes idiomas. Entonces el mandarín como tal, no. El chino sí. El chino mandarín es un tipo de chino. ¿Y el mandarín es otro? No. El chino mandarín es un tipo de... Entonces no es el mandarín que vas a hablar, es el chino. No, es el chino. Ok, bueno. En general. Entonces ya estamos a mano. Sí. ¿Cómo se llama el procedimiento de subir la bandera? Sí, lo sé, güey. Azar. ¿Qué fuiste? Ya, este sí no lo puedo decir porque azar no es lo mismo que izar, definitivamente. ¿Es izar? Es izar. Dale, pues. Ahí sí te fuiste. Dale, dale. De hecho, ya está. ¡Aaah! ¡Qué cien! ¡Pudo, güey! 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 ¡Qué cochinero, güey! Déjame el peño. Va. ¿Dónde se encuentra el Monte Everest? ¡Pudo, güey! ¡Noruguay! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Está en el oriente, en el oriente, güey! Ahí está la cordillera de los Andes. Es que... ¡Ah, son los Andes! Yo soy muy pendejo. Bueno, respuesta, respuesta. El Monte Everest, amigos, se encuentra entre China y Nepal. Es la frontera entre China y Nepal. Date, 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 pa. Date, date, pa'í. ¡Qué güey! ¡Ay, la verdad, güey! Yo, ese pichí malotazo, güey. Es, güey, han tocado por un crudo, güey. ¡Qué pedido, güey! ¿Hemos recibido dos y dos babazos? Dos y dos. ¡Vamos, dos a dos! ¡Dos a dos, viejillo! ¡Dos a dos! ¿Cuál es el triángulo que tiene tres lados iguales? Triángulo alquilátero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, pero estoy soltando la light! Voy a ver cómo un peinado traigo, güey. ¿Qué idioma se habla en Holanda? ¿Qué idioma se habla en Holanda? ¡Ah! ¡Sueco! ¡Ah! ¡Sueco! ¡Sueco! ¿Qué es el único que digas holandés? ¡Casi! ¡Casi se parece! ¡No, pero no, qué es! ¡Casi! ¡DiQuiu! 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 ¡Jajajajaja! Me ropa madre! ¡Qué disipulco, güey! ¿Quién es el padre del psicoanalisis? ¿Quién es el padre del psicoanalisis? Yo veo que ya. Yo veo que ya se fue. No! Yo veo que ya se fue. Voy a decir. Voy a decir. A ver, después. Platón. Muchachas, güey... Regresaste hasta Grecia tú, güey. Cual es la respuesta, tienes que decir la verdad Es Sigmund Freud Y es cultura general Según yo Sigmund Freud es el rollo sexual con el mono con la mona Si pues si es el psicoanálisis el que empezó a hacer Miguel sabia wey Estos idiotas se estan agarrando Me lo hacen Es plan, es plan, es plan Me cruza al niño Que pedo porque esta en cruza Va voy yo Que es una epopeya Es una, es un supuesto Es una historia de supuesto Es un relato, es el relato que cuenta las historias de los superhéroes Ok ok, si sabe que es una historia Pero no sabe bien que pedo No se estan agarrando huevazos Que le pasa Eh wey, me cayo en el lomo No wey, esta en cruza Que se pase Hombre wey, puro cochinero me ha tocado Que deporte practica profesionalmente Roger Federer Profesionalmente? Si El tenis? Lo fui Si Es que es plan entre que era carrera Entre que era carrera sin que era asi Tres preguntas quedan de cada uno A cuantos años equivale un lustro? Cinco años Bien Bien Que es mas grande Que es mas grande? Un atomo o una celula? Ala, espérate Un atomo o una celula Que es mas grande o que es mas pequeño? Grande Que es mas grande Segun yo La celula, el atomo es mas pequeño Tres Vos Sabes por que wey Porque existia una madre que se llama la hormiga atomica wey Y se fue mas pequeño del mundo la atomica Ya 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 Que mamada wey Como se fue a enterar wey este wey que Yo dije no que en la secundaria me acordes que la maestra No pues si me acordaban la hormiga atomica wey No 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 dos consecutivas wey si estas hablando bien bien Cu el fue la primer pelicula de Walt Disney No fue Miki No fue Miki Coño Miki No voy, estoy perdido Es Blancanieves Y los siete enanos No estoy siendo masacrado Una, dos Amigos, quedan dos preguntas De cada uno, así es que Recta final, recta final, voy ganando Voy ganando ¿Quién escribió Hamlet? Es un libro ¿Quién escribió Hamlet? Pablo Coelho, ese No, se escucha el hombre gringo Hamlet lo escribió Que se la vayan sabiendo el Wapsi, güey John Franklin Ay no, muchachazo ¿Cuál es William Shakespeare? ¿Chickspier? Va Una, dos ¡Pah! Amigos, última pregunta de cada uno ¿En qué parte del cuerpo humano se produce la insulina? Las pelas, güey No mames, no, que no te la sé, Pablo No me la sé, espérate, espérate No mames, no te la sabes, tu neta Esa es pregunta que en eso sí generan ¿En dónde es? Tiene que ver con un bolillo ¿En esta? Sí, güey Dale, dale ¿El cerebro? ¡Pues es que este güey me dijo el cerebro y como no sé dije ¡Pah, chico, su madre! Ah, no, no sabía, güey Sabía que era acá en el abdomen, pero no sabía cuál Ya, es el último, es el último ¡Dale, dale, dale! ¡Vos! ¡Uno! ¡Maméo! ¡A la vez, mi güey! ¡Aaah! Dale, suelta, suelta el último bomba ¿Cuál es el proceso por el cual las plantas obtienen alimentos? Está pelada ¡Fue la madre! ¡Fue la madre! ¡Fue la madre! ¡Fue la fotosíntesis! ¡Sí, pues sí! ¡Uuuu! ¡El niño muy churado! ¡Sí! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Tiene! ¡Sí! ¡Ah, ja, ja! ¡Tiene! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué cochinero! ¡Una derrota! ¡Ah, total! Amigos, pues hemos terminado, culminado de esta manera ¡Ay, calaberni, güey! ¡Apestas a...! ¡Pegame un zorrillo! ¡Aaah! Así es como terminamos de darle fuego a este video, amigos Estuvo perro, la neta ¡Salí campeón! ¿Qué pasa? ¡Mira, quedó derrotado, güey! ¡No, viejo, güey! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡La raza ya está comentando que nos quiere ver a todos ahí! ¡Pero la raza va a poner segunda parte, así que ímelo, güey! ¡A vengar, papito! ¡Ah, qué güey! ¡Niño, güey! ¡Dame un abrazo, güey! ¡Vámonos! Así que bueno, amigos, pues así terminamos de darle fuego a este video Espero que les haya gustado Si quieren ver a todo el escuadra de la muerte en el ruedo de los huevos Rompen esos pinche botón de likes Comentenlo en un machín acá abajo Y, pues, verán a estos dos gallos también enfrentándose ¡No creen! Al final de cuentas, se reunió el escuadra de la muerte aquí también en este video Ahora sí, finalizamos este video Sin nada más que decidí, me despido por hacer poca madre Aquí yo soy Watsy En un papá milito En un papá milito Yo soy el papá ráj Y el perdedor niño El niño huevo El niño eh Así es que amigos, nos vemos Un beso en su queso Oye aguántala, que te contaré de un güey Un güey que hace videos en YouTube Y pues la neta no te miento, pariente Pero el vato se pasa de verni No me acuerdo ni cómo le dicen pero Un guata pinche fuck Mira, ando como locomotora Si estás aburrido prende la computadora